Y quisiéramos preguntarle, don Gilberto, cómo está la situación en su caso y cómo mira la situación en general de este recuento de voto por voto, acta por acta. Buenas noches, don Gilberto. Buenas noches, licenciado Melgar. Primero agradecerle la oportunidad. Decirle que sí se han presentado impugnaciones, pero por parte de la coordinación departamental de nuestro partido, que se encargó de hacer un resumen de todas las actas donde habían irregularidades o donde había un reporte de queja o un número que no cuadraba, digamos, y se han presentado alrededor de 600 actas, entiendo, que se van a impugnar, pero además están también las actas que de oficio el Consejo Nacional Electoral ha escogido y también las actas que de forma privada algunos otros candidatos han remitido al Consejo Nacional Electoral, ¿verdad?, porque han presentado algunas irregularidades. Estamos satisfechos porque se ha permitido presentar, digamos, esta queja y creo que es necesario para esclarecer el proceso de elección general que acabamos de vivir. ¿Usted, don Gilberto, en su candidatura como diputado a Francisco Morazán, ¿se siente personalmente afectado? No, no, no. De hecho, creo que logramos el objetivo como candidato a diputados, como planilla de Francisco Morazán, que era, lo planteamos desde el primer día de reunión, introducir nueve o diez diputados. Todavía estamos en esa disputa. Personalmente, bueno, el proyecto nos trasciende, ¿verdad?, en el tema personal. Y lo que sí es que encontré algunas actas donde a mí me ponían cero o me disminuían las marcas, pero eso le afecta al partido más que a mi propia candidatura, digamos. Sí, por ejemplo, ¿cuántos diputados actualmente obtiene el Partido Libertad de Refundación aquí en Francisco Morazán? Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, a don Jorge Calix. ¿Va conmigo, don Gilberto? Sí. Sí, sí, lo estoy escuchando. Está don Jorge Calix, está también Beatriz Valle, Hugo Noepino, Rassel Antonio Tomé, Xiomara Hortensia Zelaya, Kari Dixon, Marco Eliu Girón, Juan Alberto Barahona, ocho. Y no sé si sale nueve con Araceli Flores Hueso, don Gilberto. Esa sería la idea y por eso estamos presentando estas impugnaciones, porque creemos que con mayor cantidad de marcas, ¿verdad?, que nos reconozcan en esas actas que hemos encontrado en cero, pues podría entrar nueve o incluso diez. No sé ahorita cómo estará la matemática. Incluso hablamos recientemente con el coordinador departamental de nuestro partido y es mejor esperar las impugnaciones, porque no sabemos cuál de ellas realmente va a funcionar y en cuál de ellas nos van a retornar votos o en cuál de ellas podría también incluir que nos excluyeran, digamos, de algunos conteos, ¿verdad?, por la revisión de actas. Entonces, es mejor esperar la resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que pasó, don Gilberto, en su opinión? Me parece que algunos diputados, algunos candidatos, se confabularon con coordinadores de centros electorales y específicamente también con representantes de mesa, casi podría especificar presidente y secretario, que se confabularon para que al momento de transmitir el acta, se separaron de la Junta Receptora de Votas, digamos, con alguna habilidad para ir solos y luego ahí, en ese momento, transgredieron algunas actas, cambiaron algunos resultados, violaron, ¿verdad?, esto de la voluntad popular que está expresada en ellas y, bueno, modificaron los resultados electorales. Esto se dio en algunos centros electorales. Yo creo que es bastante fácil, digamos, identificar quiénes han sido los dirigentes, quiénes han sido las personas directamente involucradas en este tipo de actos. O sea, que para usted fue en la Junta Receptora de Votos o algunos miembros de la Junta Receptora de Votos en el sistema o quienes están haciendo la transcripción en el Consejo Nacional Electoral. Yo, con lo de la transcripción, no tendría la última palabra porque no me consta, digamos, si pareciera que el acta dice una cosa y la transcripción dice otra. Entiendo que hay una forma de que sea automática también, así que no precisaría si fue dentro del Consejo Nacional Electoral, pero sí en la mesa receptora, en algunas mesas receptoras, ¿verdad?, de la capital, bueno, y de Francisco Morazán se dio ese caso. Don Gilberto, estas actas que ha impugnado a nivel electivo de diputados, el Partido Libertad de Refundación, ¿fue a nivel nacional, fue en varios o en pocos, es decir, en muchos departamentos o en pocos departamentos? Pues, digamos que son los departamentos donde tiene la ciudad más importante, digamos, ¿verdad? No en todos los departamentos, pero sí en una cantidad importante de ellos porque sí, digamos, había evidencia suficiente como para proceder de esta manera. Sí. ¿Y cómo se corrige esto, don Gilberto? Bueno, se corrige en el escrutinio especial, ¿verdad? Usted sabe que la última instancia de la revisión, digamos, electoral o del derecho electoral es la apertura de una urna y parece que hay toda la voluntad por parte de los concejales y voy a decir los tres, no solamente Rixi Mocada, que nos representa a nosotros dentro del Consejo Nacional Electoral, hay esa voluntad de que se haga un escrutinio público en torno a todos los representantes de los partidos políticos que formaron parte de la Junta Receptora de Votos y que se corrija, digamos, si hay un cambio, ¿verdad?, en la acta que no represente esa voluntad expresada en las urnas. ¿Cuántos diputados cree usted que haciendo respetar la voluntad popular podría obtener libre luego de este escrutinio especial finalmente para integrar el Congreso Nacional? Bueno, si somos consecuentes con la cantidad de votos que sacó Xiomara Castro y que arrastró también el voto para alcaldías y para diputados, creo que deberíamos estar llegando a 53, aunque se habla de 49. Yo creo que esos cuatro diputados son los que están en disputa y que nos ponen en aprietos a la hora de completar la mayoría simple, que no es cosa menor, ¿verdad?, porque nosotros vamos con toda la intención de tener un Congreso Nacional que acompañe al Poder Ejecutivo. Don Gilberto, le agradezco mucho. Creo que al final esto del acta por acta, del voto por voto, este escrutinio especial de todas estas actas impunadas, ¿ha traído un poco de tranquilidad a todos los que se han sentido afectados y que han presentado estas denuncias? Es correcto, Edgardo, nos parece importante esa actitud del Consejo Nacional Electoral y decirle, si hace 12 años, 13 años, le hubiéramos hecho caso a Ricardo Álvarez con el voto por voto, nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas en el país. Muchas gracias, don Gilberto, muy amable. Para servirle, muchas gracias. Gracias igualmente. Don Gilberto Ríos es candidato a diputado por Francisco Morazán, en la casilla 127, por el Partido Libertad de Refundación.